12 años, era mía, yo en esa oportunidad, en esa época, trabajaba con Tito Corradi, o sea, Gito Diorio, Corría Totono, también Corría, Corría Julio Liste, que después fue, después cuando pasó los años, para tocar la guitarra y la mecánica, justamente, entonces, bueno, comencé con el autobolín. Ellos tenían siempre un conjunto, un conjunto de baile, un conjunto de canto, tenían que ya los representaba, antes era así el sello, y ellos tenían los 5 de la mañana, puedo quedarme, después no, porque tenía un turno, un colectivo, le tenía que hacer los frenos, el lunes, así que el lunes vine sin dormir. Realmente me atendió muy bien, después me atendió muchas veces, hablamos mucho, y él, este, inclusive me dio la pieza que usaban y cómo la hacía todo.